El Hombre Invisible, la nueva película dirigida por Leigh Whannell y la nueva encarnación de uno de los monstruos más famosos de la historia del cine. Creo que a Luke Crane le hubiera ido mucho mejor si hubiera seguido siendo drogadicto. Como siempre hasta hacer una reseña sin spoilers, lo que significa que puedes ver este video, luego ir al cine y no te vas a arruinar la experiencia de ninguna forma. Esta es una idea tan simple pero tan brillante. El Hombre Invisible, pero contado desde el punto de vista de su víctima principal. Las historias del Hombre Invisible siempre son un hombre adquiere un poder y el poder lentamente lo vuelve loco y lo convierte en un asesino y muchas veces en un violador. En esta versión el vato ya era una completa mierda de persona. Un científico brillante pero que es un narcisista sociópata y muy probablemente un violador. Aquí no es el poder corrompe y cuidado con la búsqueda del conocimiento. Aquí es la pesadilla que sería tener una persona así de inteligente que está completamente obsesionado contigo y tiene herramientas ridículas para hacer tu vida un infierno. Una dinámica donde la diferencia de poder es gigantesca en básicamente todos los sentidos. La historia trata de una mujer que deja su relación abusiva con su... ¿esposo o novio? No sé, no me acuerdo si la película lo establece bien o no me acuerdo. El punto es que lo deja. Lo deja y este narcisista con ego de cristal no puede tolerar esto. Se vuelve loco, pone en pausa absolutamente todo en su vida para fingir su muerte y vengarse de esta persona. Hey Universal, podrían mandar al diablo la momia de Tom Cruise pero no la idea del universo cinematográfico oscuro de Universal. Porque me gusta mucho la idea, me gustó mucho la idea de los monstruos clásicos volviendo. Podríamos hacer este el nuevo punto de partida. Empezar con el monstruo más humano y luego lentamente te vas al monstruo más inhumano. La siguiente película podría ser Jekyll y Hyde. O mejor aún, el fantasma de la ópera. Sería más humano que Jekyll y Hyde porque Hyde como que es su propio monstruo raro. Pero parece que sí, tristemente el universo oscuro murió. Pero no los monstruos de Universal. Ni la idea de volverlos a traer a la luz. Ahora se van a enfocar en películas individuales y espero que sean como esta. Todo bien por mí si deciden ser con este giro. El hecho de darle un giro interesante a estas nuevas películas. Darle nueva vida a estos monstruos. Porque estos monstruos no merecen morir. Y honestamente a este punto creo que es imposible que mueran. Pero merecen ser reinterpretados y ser presentados a nuevas generaciones. Ahora que sea individual y que sea un giro interesante no necesariamente hace la película perfecta ni se acerca a eso. Y curiosamente esta película sería de esas donde se hubiera beneficiado de pertenecer a un universo cinematográfico. Normalmente escenas que conectan un universo más grande son difíciles. Son difíciles de meter a la trama sin que se sientan forzadas. A veces las ponen nada más por obligación del estudio. Y hasta las directores se enojan de que tienen que hacer eso. Pero en esta película hay momentos y escenas que son perfectos para aludir o introducir un universo cinematográfico. Hay muchas inconsistencias en la película que se podrían arreglar con el simple hecho de introducir a una agencia del gobierno o a una compañía y que ellos dijeran que el hombre invisible trabajaba para ellos. Tal vez de forma de outsourcing donde ellos no tenían verdadero control sobre el proyecto ni sabían exactamente qué estaba pasando. Nada más financiaban toda la cosa. Y antes de morir estaba trabajando en un proyecto de extremo interés para la agencia o la compañía. Todo esto lo digo porque por el ángulo que tomó la película no te explica mucho del hombre invisible. Esta no es su historia. Es la historia de su víctima. Y cómo aprende a vivir o a superar o lo que sea que haya sido su trauma de la forma más brutal posible. Catarsis por fuego a la verga. Y bueno, con eso creo que es hora de actores y personajes. Todos actuaron perfectamente bien. Storm Reid como la hija del detective la hizo bastante bien. Tal vez muy buena niña de repente, pero sí se siente como una familia esta familia. Sí hay química. Sí es una persona agradable. Harriet Dyer como la hermana hizo un buen trabajo, pero ahí sí no se sintió química. No se sintió una química de hermanas. No se sintió hermandad. Y aún cuando de repente no se caen bien en la película, yo he estado en momentos donde hermanos nada más no se caen bien y ni eso le salió bien. Hay algo que como que no cuadra, como que le faltó un poco de química. También hay otros detalles que desesperan del personaje, pero eso no tiene nada que ver con la actriz. Es más culpa del guión. Michael Dorman como el abogado también hizo un buen trabajo. Lo hace de una persona que parece que quiere ser fría y calculadora y estar en control, pero nada más no. No, no se siente como eso, pero como que es adreda, como que quiere proyectar profesionalidad y control, pero nada más se siente incómodo. Se ve como está incómodo todo el tiempo de una forma rara. Nada más es una persona nerviosa y mamona. Aldis Hodge como James Lanier, el detective. También buen trabajo, te cae bien. Si se siente esta como una familia feliz, si sientes la química, si sientes la dinámica familiar, es una persona que se siente y te crees perfectamente que es una una persona que es legítimamente buena, que legítimamente constantemente quiere ayudar. Te cae bien casi instantáneamente. Mi única queja es que no lo vimos más como detective. Me hubiera gustado ver más esa parte del personaje, pero la película ya está pasadita de dos horas. Entonces Oliver Jackson Cohen como Adrian Griffin, el hombre invisible. Sale como cinco minutos en toda la película y su diálogo. Estoy seguro que nada más es una hoja del guión, pero actuó excelente en Hill House. Y si le hubieran dado más con que trabajar, estoy seguro que también hubiera actuado excelente en esta película. Y de hecho, lo poco que hace lo hace perfectamente adecuado. Es exactamente lo que uno pensaría que es este personaje. Eso es el actor, pero el personaje, el personaje es uno de los enemigos más intensos que he visto en cualquier película. Es una situación extremadamente aterradora porque el monstruo es 100 por ciento humano. Esta persona es un millonario genio que está obsesionado contigo, es un sociópata narcisista y te quiere hacer daño. Es una pinche pesadilla y se siente real. Normalmente en las películas del hombre invisible hay momentos medio payasos, medio ridículos que parecen dos tres como el guasón de César Romero, del Batman de los sesentos de Adam West. Pero aquí no. Aquí es un hijo de puta malvado de principio a fin. Pero si va a haber más de un par de momentos donde te quedas. ¿Cómo es que alguien tan inteligente puede estar tan pendejo? Elizabeth Moss como Cecilia Cass. Sí, ella carga con casi toda la película y es por mucho el mejor actor. Me encanta que trajeron una persona que se siente como una persona de verdad. No está exageradamente bonita estilo Hollywood. Se ve como una persona común y corriente. Se siente como una persona de verdad. Y eso ayuda muchísimo a empatizar con ella. Te sientes mal por ella. Nunca la conoces a ella antes del trauma, pero sí reconoces como sus amigos sí ven la diferencia. Si notan que esta persona no es la misma persona que conocí. Sí y no. Y es una tristeza. Es triste de ver. Y lo peor es que esa persona nunca va a volver. Aún si se recupera del trauma, esa persona ya no está. Y no se preocupen, crece y evoluciona a través de la película, pero dudo mucho que la amiga, hija, tía, hermana que la gente conocía vaya a volver. Al menos no va a volver al 100%. Puede superar el trauma, pero va a ser una persona completamente nueva. No nada más ella se siente real, su daño se siente real. Con todo esto le doy al Hombre Invisible un 8.5 de 10. Vayan a verla. Si quieren ver un thriller, este no está nada mal. Sí tiene sus 10.000 detalles cuando se refiere a trama e historia, pero creo que las buenas actuaciones y la buena dirección es suficiente para recomendarla. Y si te gustó la reseña, dale like, suscríbete, comparte. Y si tienes opiniones sobre la película o el video, comenta, etcétera. Como siempre, muchísimas gracias por ver esta reseña y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!